¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva historia de terror. Bienvenidos a Wonded, juego de terror desarrollado por la empresa Warbench Entertainment y lanzado en febrero de 2019, de este año. Muy bien, leí algunas críticas, estaba bastante bien, así que lo compré una oferta de Halloween en Steam y vamos a ver de qué se trata. Lo puse con subtítulos en español, leí por ahí que no está totalmente traducido el español, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se vea todo bien. Yo ya entré más o menos para configurar, mirá cómo se movía todo y va bastante bien. Así que, vamos allá. Bueno, con esto se referirá a que no estaba totalmente traducido el español. Encaramos el rol de Tim, un campeón de waterpolo retirado, que ahora sufrimos depresión y somos adictos al alcohol. Lisa es nuestra hija, una adolescente que quiere estar más tiempo con nosotros. Y, obviamente, bueno, nosotros estamos divorciados de Andrea, que es una famosa detective de Altana Police Department. Mirá, conocida por resolver grandes casos de asesinos seriales. El resto de la historia la tenemos que descubrir nosotros, así que, allá vamos. ¿Estás preparada? Sí. ¿Estás preparada? Ahí vamos. Bien. No, WS no, porque ya vemos. E, A para intelectual. A. Tab select para abrir una pestañas. Select, OK. Ok Bien, debe tener una atención Eso debemos hacer nosotros ¿Cabernet Sauvignon? ¿Cabernet Sauvignon? Tenemos este vino en nuestro primer date ¿Recuerdas? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Cabernet Sauvignon? Ufff ¿No crees que es hora Tim? ¿No crees que hay algo que pierde en nuestra vida? Creo que estamos listos ¿Los listos para qué? Ah, uno de cinco hacia allá abajo Lo que tenemos que comprar, un kilogramo de plumas, dos litros, no sé qué es pelica, no tengo idea, Smoky, señor Gatchett, stop. Bueno. Nada. Estas puertas se estrenan, necesito una llave. Primero puesto, Water Polo. Timothy Smith. Oh, la cantidad de... Bichos. ¿Hormigas? ¿Y ustedes? Mystery Never Solved. Bueno, mira, aparentemente... Hay un caso, que seguramente estaba siguiendo. Sí. Andrea Andrews. Estamos robando un Arcade, el Cicletas ha destruido la 왕 de la Víctima y la Ingectan Elina en su stream. Blablablabla. Un paquete para dibujar para Liza. Bananas, leche, naranjas, plumas. ¿Por qué plumas? 6-bit de energía de energía. Pon el kit en algún lugar donde Liza puede reírse. Ok. Todo listo. Tareas que hacer. Turno a la washing machine en la mañana. Pide ya. Pique la lista. Bueno. Bueno. Así, papá. ¿Va a llevarme a esa tarea que promete? ¿O debería pedirle a la próxima vez? Una rueda de tragedia Tomó tiempo en Atlanta. Quiero jugar con Palmas. ¿Skinning tools? ¿Qué es skinning? No sabría. ¿Me puedo dar un spot? Bueno, tenemos un asesino dando vueltas por ahí. Me molesta mucho que haya subtítulos españoles y no los tenga. Venga. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo? ¿Cómo está escrito? Skinner. ¿Qué? 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 Hay herramientas de pelado El traductor Como para sacar la piel Como para sacar la piel Se quedó quieto No puedes dejar ahora Puedes estar aquí por su cumpleaños Papi, papi, mira lo que me han comprado Ella te quiere aquí Esa es un mal rollo Estás a casa todo el día Estás a casa ¿Al tacho fuiste? Si, fue Bueno No, no, no A ver acá Necesitamos agarrar una llave No, no No, no No, no No Lo que no me fijé Es Cuántas interacciones tenía Ya Yo tampoco Igual no sé qué tienes que hacer ahora No, no No, no Necesito Irme de acá Necesito una llave No No, no 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 O No No ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego Rafa, guata, afuera Sí, para el fuego ¿No crees que es hora de ir? ¿Una dronca? ¿Quieres ser esto para el resto de tu vida? ¿Quieres ser un borracho? ¿Era un dronca? ¿Era un maldito? Y ella viene conmigo ¿Está repitiendo todo lo que estuvimos encontrando? Al menos lo último que dijeron ¿Eh? ¿Vas a llevarme a ese tronco? ¡No! 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 Al último había dicho la chica de la esposa me imagino Me voy y me voy a llevar a ella conmigo Muy bien Se ve que después tuvo un accidente con la hija ahora podemos adentro, adentro, hay mucho viento el televisor WTF que me puso, mira lo que hice no se si llegue a ver pero casi que me puso yo pensé que era un aleteo yo tambien hay un monton de gente afuera uy me vi una llesta ah 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 holy shit ah no mori? que lo mas probable o no? no se o fue un sueño? ah 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 no se si ah 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 nada que ver en la playa terminamos ah ah En el barquito, en la escena del barquito ese Un rebotecito Después del accidente ¿Cómo? Después del accidente Dale Master, ¿lo te vas a levantar? Si, solo un sueño Ya está Drake Busca a tu hija Lisa Entonces, no te vas a levantar No te vas a levantar Si, solo un saludo No te vas a levantar No te vas a levantar Si, solo un saludo Ah, esta era da Licia ¡Adiós! ¡Adiós abriendo puertas! ¡Buah! ¡Adiós abriendo puertas! ¡Adiós abriendo! ¡Adiós abriendo! ¡Adiós abriendo! ¡¿Y este tipo?! No, no, no. Encuentro una manera de ensandar la electricidad. Ah, estoy inciblaneado. Necesito cuatro fusibles. No, no, no. Sí, no. A ver si te agarra frío eh No salí, te agarra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay uno en el piso, mirá, no lo había visto ¡Listos en la luz! ¡Listos en la luz! ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Sí ¡Listos en la luz! Robert Blodch, Psycho Busca tu hijas ¿Cuál es la manera de entrar al motel? Arriba tiene que encontrar una llave Estoy muy bien ¿Qué es esto? en este lugar ah, un pelican un pelican era una coloquilla abril 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 Me siento, ah, no, es esta cosa, ay, la puta que me parió, tío. Me siento. ¡Vamos! 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 Con esto voy a forzar la... ¡Ay la concha de mi hermana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la llave! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, explorando el entorno nos ayuda a entender nuestro pasado. ¡Uff! Asillo largo, muchas puertas. Eh... Vamos a dejar este capítulo por acá, gente. Nos vino al pelo porque ya son... 30 minutos, casi. Así que... Nada, se está poniendo... Está... Está interesante el asunto. Está... Ya... Me hizo asustar bastante. Bien, gente. Vamos a dejar este capítulo por acá. Espero les haya gustado. Apóyenla con un buen like. No les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Suscríbanse. Si les gusta mi contenido. También es gratuito. Hagan clic en el botoncito rojo. Y... Nada más. Nos vemos en el próximo capítulo de este Wonder. Chau.